Esto no es un método básico tipo Bastian, Alfred o Thompson, esto es un método muy específico como Hanon, por ejemplo, o Smith. Un método pianístico es una guía que te ayuda a abarcar todos los elementos y principios de la técnica y la interpretación pianística, por lo que antes de tocar los ejercicios que daré en el vídeo hay que leer siempre, pero siempre, la introducción, el prólogo y la instrucción preliminar que te pone el autor. Si no lo lees, vas a cometer un error y te la puedes jugar en tu salud musical. Hay muchísimos principiantes que se han lesionado en Hanon por no leer el prólogo y en el prólogo te ponen cosas necesarias para poder abarcarlo bien. Al igual, hay que comprender su contexto histórico y musical. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un método pianístico que marcó un antes y un después. En la cajita de información, como siempre, tendréis absolutamente todo lo que sale en este vídeo. Pedro Albéniz era una pieza clave en el vídeo de hoy. ¡Ojo! No tenía ningún tipo de vínculo familiar con Isaac Albéniz, no tenía nada que ver, ¿vale? Lo que sí era, era familiar de Mateo Albéniz, que era su padre, pero que tampoco tiene nada que ver con Isaac, ¿vale? Esta familia Albéniz no tenía nada que ver con Isaac Albéniz. Pedro Albéniz es muy importante ya que fue el primer maestro de piano del Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, aunque ahora se le conoce como Real Conservatorio Superior de Música. El conservatorio ha tenido varias sedes y varios nombres, pero siempre ha estado en Madrid. Por eso, cuando me refiero a Real Conservatorio Superior de Música, quiero decir Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y el método que vamos a ver hoy fue el primer método pianístico que se implantó en dicho conservatorio. Ese conservatorio es muy importante para todos nosotros porque es uno de los conservatorios más antiguos de Europa y el más antiguo en activo de España. Este método, en realidad, fue un modelo a seguir para los pianistas posteriores. Por lo tanto, Pedro Albéniz, junto a Santiago de Mazarnau, fue el principal impulsor del piano romántico español y tuvo muchísima influencia en la escuela moderna de piano. Pedro Albéniz nació en Logroño en 1795. En 1826 se fue a París por dos motivos. El primero, ampliar su formación musical, amplió su formación con estos grandes músicos y también conoció toda la actividad contemporánea de París. Entonces hizo contacto con muchos músicos como, por ejemplo, Rossini. Aunque estuvo dos años en París y luego regresó a España para trabajar y tal, volvió luego otra vez a París. Por motivos laborales y personales tuvo que volverse a España, pero bueno, él sacó un objetivo de allí muy claro y se volvió a España con todas sus ideas. Albéniz tiene como visión introducir un repertorio artístico europeo que no sólo sea español, sino de fuera de España. En 1830 empieza lo que sería una relación con la Casa Real. La reina María Cristina le consulta a Pedro, a Pedro Albéniz, sobre su idea de abrir un conservatorio y de que él fuera profe de piano y él aceptó, le gustó esa idea. Él iba a ser profe de piano y de acompañamiento también. ¿Cómo se pudo aprobar este método pianístico para ser pionero en el conservatorio? ¿Quién lo aprobó? Esto es muy sencillo. Para entonces, para 1840, para cuando este método ya sale a la luz y es publicado, Pedro ya llevaba 30 años siendo profe. Entonces tenía tanto formación como experiencia docente. El método fue dictado por la junta facultativa del conservatorio, obviamente de manera favorable porque si no, no hubiera salido. Entre los que lo apoyaron estaban Ramón Carnicer. Ramón Carnicer fue un compositor y maestro, pero también es conocido por ser el autor de la música del himno nacional de Chile. Carnicer llegó a ser profe y director de ese conservatorio. Baltasar Saldoni. Baltasar fue un compositor y musicólogo español. Fue profe de solfeo de ese conservatorio y luego más tarde nombrado director. Y como vemos ahí, todo esto fue aprobado el 14 de mayo de 1840 en Madrid. Que eso se aprobaba por una serie de argumentos a favor con su rango docente y también técnico interpretativo. El dictamen pone, por ejemplo, textualmente. Hemos visto con satisfacción el primer cuaderno del método completo de piano que publica don Pedro Albéniz, nuestro digno colega. Y bueno, pone después la reputación adquirida por el señor Albéniz tanto en Francia como en España como profesor de piano, unida a los buenos servicios que con su celo e interés infatigables por el esplendor del arte, ha prestado a este conservatorio, era ya motivos muy suficientes para que hubiese merecido por nuestra parte un distinguido aprecio. Más hoy que se nos ofrece la favorable ocasión de reconocer un trabajo al que ha debido consagrar mucho tiempo de penosa tarea para comparar unas producciones con otras, estudiar la índole característica de las diferentes escuelas y formar en fin un método especial que las comprenda todas, conduciendo por grados insensibles al más alto de perfección y cuando su utilidad se dirige a favorecer principalmente a la juventud de aquella clase que cuenta con más escasos recursos. No puede la Junta menos de tributarle el voto más sincero de estimación y gratitud. Y ya para terminar, la Junta dice, los individuos de la Junta concluyen que el método que presenta el profesor don Pedro Albeniz es, bajo todos aspectos, sumamente interesante. Y luego más abajo pone, adoptar este texto para la enseñanza en la clase de piano de este conservatorio será una verdadera adquisición. Y nada, aparece en nombre de todos los de la Junta y se concluye la aprobación del método. Pero ¿por qué ese título para un método? Es decir, el título del método ahora vemos que es método completo de piano del conservatorio de música. El método también hace referencia a lo que sigue. Obra fundada sobre el análisis de los mejores métodos que se han publicado hasta el día. Así sobre la comparación de los diferentes sistemas de ejecución de los mejores pianistas europeos. Madrid, 1840. Al haber estado en París, lo que hizo fue recopilar todas las novedades pianísticas de sus maestros y también de otros músicos. Eran avances de los músicos más top de Europa. O sea, imaginaros cómo eran. O sea, eran geniales. Por ejemplo, Herz, Clementi, Kramer, Hamel, Adam, Fetis... Había un montón. El método de albeniz fue muy muy bien recibido. Tenía un objetivo muy claro albeniz con esto y era proporcionar al alumno un método escueto y muy práctico de observación que informara al alumno de todas las novedades de todas las escuelas pianísticas y que mientras uno aprendía no se aburriese con la técnica. Por lo tanto, no era un docente que quería vender y ya está, sino que se preocupaba. Incluso tenía una visión que no solamente era centrarse en pianistas profesionales y ya está, sino que él tenía una visión que luego, posteriormente, con los pianistas de otra generación sería. En el prólogo albeniz ya te explica cómo se divide este método y también te explica en ese prólogo por qué este método no se hizo de una y se sacó en tres volúmenes, en tres cuadernos. Y él decía, si yo vendo todo en uno, el desembolso será muchísimo de una vez y para que la gente pudiese estar más desahogada, pues lo sacó por cuadernos. Es decir, no hace falta comprarlo todo junto ni todo desembolsarlo de una vez, sino que se iba por cuadernos. Era mucho más fácil económicamente para las personas desembolsar por separado. Por lo tanto, el primer cuaderno sale a la luz en 1840, mientras que el segundo y el tercero pasan al editorial para ya salir a la luz en 1843. Después del prólogo hay una introducción. La introducción empieza, por ejemplo, diciendo En una época poco distante de la nuestra, el uso del piano era privilegio exclusivo de la opulencia y de la aristocracia. Desde entonces el arte ha progresado y en el transcurso de medio siglo, qué espacio no ha recorrido. Grandes compositores, que fueron a la vez grandes instrumentistas, han dado al piano en este último siglo un impulso que ya no debía desvirtuarse. Y la han fijado el lugar que debía ocupar en la música moderna. Y bueno, luego abajo termina la intro. Si la publicación de esta obra elemental contribuye al adelanto del arte cuyo estudio ha sido mi embeleso, creeré haber alcanzado el objeto que me he propuesto y recibiré la recompensa que más ambiciono. La introducción que hemos podido ver antes es muy amplia. Es prácticamente de forma literal de la que escribió su maestro para su propio método. Entonces, bueno, a ver, es una copia, básicamente. Justo después de la introducción hay una instrucción preliminar. En la instrucción preliminar hay un rasgo característico de la época. En ese tiempo era muy común incluir una introducción de teoría musical. En el apartado de elementos de música Albéni dará importancia absoluta a la notación musical. Luego también hay un apartado que es del piano. En concreto, la edad en la que debe emprenderse su estudio. Y él, bueno, pues tiene una reflexión acerca de esto y te va poniendo... Es un poco largo el texto, pero lo voy a resumir. Concretamente dice, los padres, bajo el pretexto de esperar a que las facultades físicas de sus hijos se hayan completamente desarrollado, pierden un tiempo precioso. Pues la mano, a medida que se va fortificando, pierden flexibilidad todo lo que adquiere en fuerza. Después dice, los alemanes, cuya superioridad como instrumentistas está reconocida, la deben en parte, en mi modo de pensar, al excelente método de enseñanza que siguen. En vez de esperar como en Francia hasta la edad de 10 o 12 años, empiezan desde las de 4 o 5. Así las primeras fuerzas hayan desde luego una aplicación útil. Y luego dice, por lo que respecta a mí, quisiera que en vez de consentir a un niño se entregue a juegos estériles, se le diese como primer juguete el instrumento que se le quiere hacer aprender. Con esto hay que tener mucho cuidado. Es decir, la programación didáctica, el plan de estudios, lo que te aconseja hoy en día es que el niño se inicie con juegos, ¿vale? Nada de con un método específico, sino con juegos. Primero esta iniciación a la música, luego iniciación al instrumento y luego ya clases de piano como tal. Tú no puedes poner a un niño de 4 años a meterle un método específico tipo Hanon, tipo Smith o una cosa bestial. Es imposible. Entonces los métodos específicos se tienen que dejar para más adelante. Y los métodos más básicos incluso también. Primero hay que empezar por juegos que desarrollen el oído, que desarrollen la psicomotriz. Y él en su tiempo explicó que a él no le parece bien cuando un niño empieza con 4 o 5 años. sino que lo pone más adelante. Ojo, porque todavía en esa época, para 1840, todavía no estaba desarrollada la formación en fisiología y en el estudio del movimiento. ¿Por qué? Porque eso llegó a finales de siglo. Para esa época todavía no había llegado el desarrollo en esos aspectos tan importantes para nosotros los pianistas. Todavía no se habían visto bien esos aspectos, así que es imposible atacarlo o decir, no, que este método es malo porque... No, es que es normal. Todavía en esa época no se había desarrollado absolutamente. Hay que tener mucho ojo en las épocas en las que estamos hablando y también compararlo con el desarrollo no solamente de la biomecánica pianística, sino de todos los aspectos dentro de ella. Unido a eso, el mismo Pedro Albéniz dice otro error no menos funesto es el de creer que cualquier maestro es bueno para los primeros estudios. Yo no sabré insistir lo bastante sobre la necesidad que hay de valerse desde el principio de un maestro de conocido mérito, porque nuestras primeras impresiones son las más profundas y nuestros primeros hábitos comúnmente incorregibles. Esto es absolutamente realidad. Si un método no se sigue de la forma correcta o incluso un principiante no sigue de la forma correcta o un método, una obra o lo que sea, o un estudio, la puede liar y se la puede liar a sí mismo con su salud musical, las manitas, el cuerpo, todo. Hay un apartado que es selección del piano. En este apartado lo que hará Albéniz es recomendar que el piano de estudio no debe tener la pulsación muy dura ni muy blanda, porque en el primer periodo de los ejercicios los defectos del instrumento son contagiosos para el discípulo. Y luego te dice también que la afinación es importante, que bueno, que no hay que darle a los principiantes pianos que no estén afinados. Luego también hay una descripción del piano, del teclado también. El teclado más generalmente admitido comprende una extensión de seis octavas y media, que empezando por el do grave se entiende hasta el fa agudo de la séptima octava. Y te dice, de algunos años a esta parte se hacen pianos que suben cuatro notas más y comprende por consecuencia siete octavas completas, que ya se necesitan con frecuencia para la ejecución de las obras modernas. Claro, estábamos en 1840 y es cierto, o sea, se estaban empezando a extender un poquito más para la era moderna, pero que realmente las seis octavas y media era lo típico. También te habla de la posición del cuerpo y movimiento de las manos. Te dice que, bueno, para conservar una actitud cómoda y natural, tocando el piano, debe tener el discípulo un asiento proporcional a su talla y altura del teclado, sentarse bien derecho, de cara precisamente al centro y colocar los pies frente por frente de los pedales. La mano debe estar redondeada y los dedos arqueados sin la menor violencia. También te dice varias cosas importantes. Es preciso que cada dedo tenga un movimiento propio independiente para evitar que se toque con la uña o con la parte plana e interior del dedo. Se cuidará de no arquearlos ni poco ni demasiado. El brazo debe siempre ocupar su lugar mientras la mano no cambie de posición. También te habla de la notación de la música de piano, de las diferentes maneras de tocar y seguirnos con qué se representa. Hay más cosas, por ejemplo, te habla de los acordes rasgados, del trémolo... Pero sobre todo se centra también en el doate, que es la digitación. Esto es muy importante. Y dice, la música moderna ofrece a cada momento pasos nuevos e imprevistos, cuyo doate, cuya digitación, sería imposible querer determinar por medio de reglas fijas. Ya no nos encontramos en aquella época en que existía una formal prohibición para poner los dedos pulgar y meñique sobre las teclas negras. Conviene leerlo porque está muy bien para la época. También habla de los pedales. Aquí van a tener en cuenta los pianos de la época. Luego te pone modificaciones de la intensidad, expresiones y signos que la representan, por ejemplo, pianísimo, piano, mexopiano... Y luego te pone modificaciones del movimiento. Calando, calando, ralentando, ritenuto, morendo... Y luego te hace un apartado que es bastante interesante y te dice de la manera de estudiar. Hay que recordar que, por ejemplo, Chopin no ponía más de tres horas de estudio por día. Con tres horas de estudio era suficiente. Pedro Albeniz dice que, bueno, cuatro horas con cuatro horas son suficientes y que se pueden distribuir de esta forma. La primera, una hora de ejercicios, escalas y algunos trozos de los contenidos en este método. Luego, dos horas para perfeccionar el trozo adoptado como estudio. Eso ya me parece excesivo, pero bueno. Y una hora para repasar los trozos aprendidos o bien para descifrar. Sí que es cierto que la hora para poner digitaciones y tal, esa hora yo sí que la veo bien porque se pierde mucho tiempo poniendo digitaciones, leyendo nuevas partituras, etcétera, pero no se me ocurriría poner cuatro horas de estudio y no, no, porque no hace falta. Con tres ya es muchísimo más que suficiente y no es para todos los niveles y menos para un principiante. Es decir, cuatro horas para un principiante es de locos. Aquí te dice una cosa muy lógica, que da igual las horas que puedas tener en el día para estudiar el piano, pero por lo menos que se repartan en la misma proporción. Eso sí que es cierto. Lo que pasa es que yo aquí veo excesivo también cómo se reparten las tareas en el estudio. Pero bueno, aquí una cosa muy importante es evitará sobre todo el cansancio. Es decir, habrá que dejar entre cada hora de estudio un proporcionado intervalo. Eso es absolutamente recomendable, incluso hoy en día. Aquí te dice, mira, si quieres una partitura nueva, descifrarla, etcétera, vas a necesitar un tiempo, primero manos separadas y luego ya general. Pero incluso en la general no vas a poder abarcar absolutamente todos los elementos de la partitura. O sea que esto es de cajón, eso es obvio. ¿Cómo se distingue de entre las partes accesorias la melodía que constituye el fondo o parte principal y que debe resaltar por medio de los acordes y demás combinaciones que la acompañan? Eso siempre lo digo, el equilibrio, sobre todo entre la melodía y el acompañamiento. No es algo nuevo. En 1840 ya se veía. Entonces hay que siempre resaltar la melodía sobre el acompañamiento. Da igual en qué mano esté. Da igual las voces que lleve la melodía. Hay que resaltarla siempre. Y luego te dice, después de haber estudiado profundamente el colorido y la expresión, y a medida que la ejecución vaya siendo más fácil y correcta, se irá acelerando por grados el movimiento hasta llegar al que esté marcado por el mismo autor. Eso es obviamente ir poco a poco, el tiempo, hasta llegar al tiempo deseado. Pero nada de ir de primera, sino poco a poco. Y luego te dice, luego que se domine, por decirlo así completamente, una obra, será muy conveniente dejarla durante algunos días para volverla a ver enseguida con la imaginación más descansada. Esto de estudiarla y dejarla unos días, eso viene bien también para no viciarla, no tener vicios. Pero también te digo, aunque toques una obra mucho tiempo, se puede llegar a tocar sin manías y sin vicios. O sea, esto depende. Va a depender también de la dificultad de la obra. Habla de aprenderse las piezas de memoria. Dice que sus antepasados decían que prohibían a los discípulos aprenderse las piezas de memoria y él las recomienda. La memoria es lo último que se hace. Lo último. Entonces yo sí veo también como Pedro Albeniz que tocar de memoria no es malo. Al revés, no lo prohíbo y no debe ser una prohibición. El problema es cuando la memoria se utiliza al principio ya de mirarse la partitura. Eso es absolutamente incorrecto. La memoria es ya cuando tienes absolutamente todo hasta el pedal. Y luego ya la memoria es el final absoluto. También te habla de la expresión y de la manera de cortar las frases. Y luego te hace como una lección de las obras que se han de tocar y precauciones que deben tomarse para hacerse oír en público. Vamos, hay obras de bastantes compositores, ¿eh? Como por ejemplo... Él daba también mucha prioridad a la interpretación pianística. Entonces, bueno, pues siempre va a intentar, dentro de su interpretación, la observación de todo lo que había vivido en París que él quería incluir en su método. Y luego te viene un consejo también que dice, a los jóvenes pianistas que componen e improvisan. Se centra muchísimo en aconsejar una cosa dentro de este aspecto de la composición y la improvisación. Y te dice una cosa muy importante. No te deje guiar por la imitación de los modos y, sobre todo, procura ser original en absolutamente todo lo que hagas. Y también te dice una cosa muy importante, una advertencia sobre la improvisación. Que eso, a día de hoy, se sigue viendo. Es decir, aquí da un consejo que, a día de hoy, de verdad, si Albéniz viviese, se volvería a morir otra vez. Porque es que eso no lo han tenido en cuenta. O sea, él da, en 1840, en un método de 1840, un consejo que, a día de hoy, no se ve. Desde 1840 ya decía este compositor y este pianista, oye, mira, que la gente se está especializando muchísimo en la técnica, esa dejando la improvisación de lado, entonces, ojo, cuidado, ojo, y que va, ojo, ni ojo, ni ojo. O sea, la gente pasó de eso y, hoy en día, seguimos teniendo ese problema. Lo que ya estaba patente con la interpretación, él decía que la improvisación no quede en lo más bajo. Y quedó. Ya María Joao Pires hizo una entrevista hablando de la competencia, hablando de los concursos, que daban más máquinas que pianistas, ¿no? Y yo creo que también, incluso siendo clásicos, no saben improvisar. Esto, fijaros, de 1840, a día de hoy sigue igual la cosa. No se ha evolucionado. Se ha evolucionado mucho en técnica, en interpretación se sigue viendo lagunas, pero es que en improvisación es realmente esperpéntico el panorama que hay. Y ya Pedro Albéniz te estaba diciendo en 1840 que, ojo, cuidado con la improvisación. Vergonzoso. A continuación, te pone unos ejemplos que corresponden a la instrucción preliminar. Después hay un apartado de conocimiento del teclado. Y bueno, ahí te pone un tecladito con las notitas y todo eso. Te viene una lámina y te dice, bueno, pues la posición de las manos sobre el teclado. Está bastante bien, es muy bonita la lámina y es que es perfecto. Los dedos arqueados, todo lo que es la redondez de la mano, está bastante bien, está muy muy bien. Te dice, la posición de las manos sobre el teclado influye notablemente la buena o mala ejecución de un pianista. Eso es obviamente real, ¿vale? ¿Para qué? Para obtener los más ventajosos resultados. Dice, la mano debe colocarse naturalmente sobre el teclado en una situación recta, esto es, sin inclinarse más a un lado que a otro, equilibrando igualmente sobre los dedos pulgar y meñique, que son los dos puntos de apoyo de una buena posición. Los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto, introducidos suficientemente sobre las teclas blancas para poder servirse de las negras sin descomponer su natural posición, debe estar ligeramente arqueados, de modo que vengan a herir, herir es tocar, las teclas con el medio precisamente de sus yemas, pero evitando con el mayor cuidado así el dejarlos demasiado extendidos, como el recogerlos a punto de dar en el teclado con las uñas, ¿vale? Ojo, cuidado que tampoco las uñas son buenas, pues ambos extremos son igualmente viciosos. Por último, la pulsación o manera de herir, tocar, debe ejercerse por todos los dedos con un grado de fuerza relativamente igual. Ejercicios de posición fija para formar el mecanismo de la mano. Esos ejercicios, los de la posición fija, serán los que tengas que hacer diariamente. Son de todo el método los estudios más importantes, con el que vas a adquirir la independencia de cada dedo y la igualdad de los movimientos de la mano. Es un bloque de 100 ejercicios. Todos los ejercicios van en adagio, pero luego tendrás que subir gradualmente una vez que salga en adagio. Antes, no. Antes, no. Un bloque de 100 ejercicio. ¡Gracias! 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 Este es el fin del primer cuaderno y del que voy a poner en la cajita de información. Los otros dos tengo ya el vídeo hecho, pero como el documento digitalizado lo tiene la Biblioteca Nacional de España, el segundo y el tercero no se pueden ver si no tienes carné de lector o no tienes carné de investigador, aunque ya es dominio público, pero bueno. De todas formas, les he mandado un email y a ver si me contestan porque el segundo y el tercer cuaderno lo tienen, pero no digitalizado públicamente. Con lo cual, la Complutense lo puede ver, también lo puede ver el conservatorio y también ellos mismos in situ. Si ellos no me dan la orden, como por así decirlo, yo no puedo subir algo que no esté digitalizado para que todo el mundo lo pueda ver. Para no tener ningún problema, prefiero que ellos lo digitalicen públicamente, que ya lo tienen digitalizado, pero no todo públicamente, y luego ya ponerlo, porque el vídeo lo tengo grabado. Así que cuando ellos me digan algo en el email, yo lo pondré en la cajita de información o subiré el segundo y el tercer vídeo. ¡Gracias!